Orhan se arrepentirá de haberse divorciado de Ira. Orhan intentará acercarse cada día a Ira, pero no lo conseguirá. Ira nunca pensará en contarle a Orhan sobre Sara. Aquellos que quieran que Ira le diga la verdad a Orhan, escriban uno en los comentarios, y aquellos que digan que no debería, escriban dos en los comentarios. Nur, la tía de Defne y Serin, tendrá un problema con Afife. Afife le hará algo malo a Nur. Nur sabrá lo que Afife le hizo a Ira y le explicará todo a Orhan para vengarse de Afife. Orhan quedará impactado e inmediatamente irá donde su madre y le dirá que no quiere volver a verla.